Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche de NTN24. Visibiliza la persecución que hasta en la cárcel. Emprentan los disidentes políticos en Cuba. Ellos tratan de buscar la ley civil a cualquier hecho político que uno haga. Y esa es la pónica con que ellos mantienen a todos los puestos políticos en la prisión. Familiares del opositor preso Ángel Santi Esteban denuncian que el reconocido escritor desapareció esta semana del sitio donde lo tenían recluido. No hemos tenido ninguna noticia a pesar de que la hermana, hemos estado indagando en Cuba por diversas vías, la hermana que vive en Miami ha estado investigando. Santi Esteban tenía lo que le iba a suceder y alcanzó a advertir a través de cartas y en días anteriores que las fuerzas del régimen habían ordenado reforzar la vigilancia contra él. Carta Ángel Santi Esteban, escritor cubano. En el más total secretismo de Estado, la seguridad del Estado prepara mi traslado hacia una unidad militar de guarda fronteras. Hoy en el programa La Noche de NTN24 lanzamos un SOS por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Familiares y amigos de Ángel Santi Esteban que luchan por su liberación desde Estados Unidos, Argentina y Alemania denuncian la incierta situación que enfrenta el escritor que tras ser un férreo crítico de la dictadura de los hermanos Castro fue condenado a cinco años de prisión. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia es incierto el paradero del escritor y disidente cubano Ángel Santi Esteban. Su familia ha denunciado en las últimas horas que el régimen de los hermanos Castro lo habría cambiado de centro de reclusión sin informar a nadie y sin explicación alguna. Santi Esteban purga una condena de cinco años de cárcel, de la cual ha pagado 18 meses. El punto clave de la noticia. El régimen lo sentenció por los delitos de violación de domicilio y lesiones a su expareja. No obstante, él afirma ser inocente y asegura ser víctima de una persecución. Lo cierto es que con sus escritos, el reconocido escritor ha sido uno de los detractores políticos más fuertes de la dictadura. Su encarcelamiento respondería no a razones jurídicas, sino a razones estrictamente políticas. Su hijo, que inicialmente había declarado en su contra siendo un niño, ha asegurado en los últimos días que todo respondió a un montaje ordenado por su madre. El punto clave, la criminalización de la disidencia en Cuba. Los libros de Ángel Santi Esteban han tenido gran relevancia mundial. Ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional Casa de las Américas y el Premio Franz Kafka. Santi Esteban fue enviado a prisión luego de que abriera un blog personal llamado Los Hijos que Nadie Quiso, en el cual materializó los duros cuestionamientos que siempre ha tenido contra el régimen. Su encarcelamiento llevó a que Reporteros Sin Fronteras lo incluyera este año en la lista de los 100 héroes de la información. Reporteros Sin Fronteras. ¿Hacia una primavera negra en Cuba? Reporteros Sin Fronteras expresa su preocupación por la situación de los periodistas en Cuba, ya que en estos últimos días se han registrado varios casos de agresión física, detención arbitraria, amenaza de muerte y bloqueo de acceso a la información. El bloguero Ángel Santi Esteban Prats, quien se encuentra entre los 100 héroes de la información, está encarcelado desde el 28 de febrero de 2013 por cargos fabricados. Cuba es el último país de América en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, en la que ocupa el lugar 170 entre 180 países. Los disidentes al régimen de los hermanos Castro no se salvan de la persecución política ni estando en la cárcel. Ese es el caso del laureado escritor Ángel Santi Esteban, quien luego de empezar a criticar abiertamente al régimen, terminó tras las rejas, bajo acusaciones de presuntas lesiones personales contra su ex esposa. Hoy, su familia denuncia que no sabe sobre su paradero y defiende la inocencia del también poeta y periodista cubano. Veamos su historia. Como es frecuente en las dictaduras, los disidentes son quienes sienten con mayor rigor las medidas restrictivas del régimen instaurado. Y un claro ejemplo de este flagelo en Latinoamérica es el cubano Ángel Santi Esteban. Desde febrero del año 2013, este escritor y cineasta de 46 años cumple una condena de cinco años tras las rejas. Su delito, presunta violación de domicilio y lesiones personales contra su ex esposa Kenia Rodríguez Guzmán. Un crimen que Santi Esteban siempre ha negado, argumentando que no fue una sanción judicial, sino política. Según el mismo poeta, su único delito ha sido el de escribir lo que piensa acerca de Cuba y su dictadura, en este blog, denominado Los hijos que nadie quiso. Son líneas de opinión críticas al régimen de los Castro que lo convertirían en una voz incómoda para el gobierno de la isla. Durante su proceso judicial, a Santi Esteban le fueron negados testimonios que él tenía como prueba de su inocencia. Además, el argumento que utilizó la justicia cubana para encarcelarlo fue el testimonio de la presunta víctima, su esposa, quien ahora está casada con un integrante de las fuerzas de seguridad del régimen. También utilizó el testimonio de su hijo Eduardo Ángel, quien en ese entonces coincidió con la versión de su madre. Sin embargo, pasaría un año y medio y la verdad saldría a la luz. Su hijo reveló en una entrevista a la cadena de televisión TV Martí, que fue manipulado por el régimen para que declarara en contra de su padre. Solo días después de aquella confesión del hijo del laureado escritor y sin ninguna explicación, Ángel Santi Esteban desapareció de la cárcel. Así lo alertaron sus familiares, a través del blog del autor. S.O.S. Ángel Santi Esteban trasladado y en paradero desconocido. El objetivo es diluir en el tiempo sus reclamos porque no tienen ningún argumento para sostener todas las falsas acusaciones que pesan sobre él, ahora que su propio hijo contó la verdad, desenmascarando la farsa judicial de la dictadura. Hasta el momento, el régimen no ha dado razón sobre el paradero del intelectual cubano, quien antes de ser trasladado había hecho evidente su preocupación por su futuro. En el más total secretismo, la seguridad del Estado prepara mi traslado hacia una unidad militar de guardia de frontera. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes en las redes sociales qué opinan del silencio que guardan los presidentes de América Latina frente a la persecución que sufren los disidentes políticos en Cuba. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de los próximos 60 minutos. Y en Miami y Florida, saludamos a esta hora a María de los Ángeles Santi Esteban. Ella es la hermana del escritor Ángel Santi Esteban. Señora María de los Ángeles, bienvenida al programa La Noche. Gracias por permitirme hablar y tratar de encontrar a mi hermano. También quiero saludar en Buenos Aires, Argentina, a Elisa Tabacman. Ella es representante y editora del blog del escritor cubano Ángel Santi Esteban. Bienvenida La Noche. Muchas gracias por invitarme. Y en Berlín, Alemania, también está con nosotros Amir Valles, escritor y periodista cubano y además representante literario del escritor Ángel Santi Esteban. Señor Valle, bienvenido. Gracias, Jason, por tu invitación. Quiero comenzar en Miami con la hermana del señor Ángel Santi Esteban y preguntarle, usted ha estado investigando en los últimos días, haciendo llamadas a Cuba, tratando de establecer dónde está su hermano luego de que prácticamente desapareciera de la prisión donde purga esta condena. ¿Qué ha podido establecer? No sabemos nada, como ya han hecho dos veces, lo cambian de lugar, sencillamente se lo llevan, no sabemos nada, hasta que dicen que él llame. Él se comunicó con usted días antes de este traslado? No. Él escribió un post explicando lo que había, de que si lo iban a sacar, lo que él escuchó, de que lo iban a trasladar, para dónde lo iban a trasladar, que no lo podían trasladar hasta que unas cercas no fueran soldadas, y al fin, y por qué, porque alguien iban a ponerlo ahí y no convenía que estuviera junto, todo lo que explicó él en su carta del blog, y eso es lo mismo que sé yo. ¿Qué conoce usted, señora María de Los Ángeles, de las condiciones de reclusión en las que estaba su hermano? ¿Se le permitían visitas, se le permitía algún contacto con familiares? Cuando él vino para aquí, para este asentamiento militar, él si estaba mejor le permitían visitas, o si no se la permitían, se la cogía, porque aquello es dos naves muy grandes, y siempre había un espacio donde no hay guardia, y además lo que había era un solo guardia, pero a medida de que él fue sacando escritos y escritos, trataron de evitar que él sacara los escritos. Uno de los más fuertes fue cuando dio la entrevista para el premio jovenal, ya ahí, ese mismo día, lo fueron a ver y ya no lo pudieron ver, porque no dejaron que nadie se acercara. En Buenos Aires, Argentina, quiero preguntarle a Lisa Tabacman, ella es la representante y la editora del blog de Ángel Santi Esteban. Estos escritos que viene sacando el señor Santi Esteban desde la cárcel, desde la reclusión, han servido casi como una alternativa de desahogo. Él ha podido expresar las condiciones en las que se encuentra, y alcanzó a advertir incluso de que era inminente un traslado de prisión. ¿Cómo hace llegar el señor Santi Esteban estos mensajes para que finalmente terminen en el blog? Siempre de manera clandestina, evidentemente. Siempre se las arriega. Le cuesta bastante escribir, porque siempre tiene cuatro ojos encima, acosándolo, tiene que escribir a escondidas, en papelitos, en lápiz, y muy breve, con letras muy rápidas, no puede revisar prácticamente nada, y se las tiene que ingeniar de escribir cuando sabe que va a poder hacer, montar la cadena para sacarlos de la prisión. Y bueno, una cadena solidaria se ocupa de hacerlo llegar a la persona que me lo hace llegar a mí. Bueno, es gracias a esta pequeña ventana de libertad de expresión que tiene el señor Santi Esteban, que el mundo se entera de que lo iban a trasladar desde el lugar donde se encontraba recluido. Explíquenos cómo fue esta última comunicación y qué es lo que él expresa allí. Perdón, no te escuché. Es gracias a esta ventana de expresión que el mundo se entera que era inminente un traslado de prisión del señor Santi Esteban. Queremos que nos cuente esta última comunicación que decía exactamente cuando llega a sus manos y cuál era el mensaje que estaba entregando el señor Ángel Santi Esteban. Mira, desde que fue incluido en la lista de los 100 héroes de la información de Reporteros Sin Fronteras, triplicaron la vigilancia y el acoso sobre él. Y empezó a haber movimientos más extraños estos días y bueno, siempre los rumores empiezan a correr y me mandó a decir justamente que el rumor era que el traslado era inminente y que lo iban a mandar a un puesto a guarda fronteras bastante lejos de La Habana, cosa que no se sabe porque siempre estamos hablando de rumores, y que incluso habían dicho que habían enviado gente a agregar rejas y protección al lugar a donde lo pensaban trasladar. Este mensaje lo hizo llegar al domingo a la noche, muy tarde, y a primera hora del lunes lo he publicado y a las pocas horas ya la siguiente comunicación de Cuba decía que no estaba más en el asentamiento Lauton. Por supuesto que fue extraoficial porque nunca cuando lo han desaparecido por los traslados ilegales ha sido con comunicación, ni le han dado a él el derecho a un llamado telefónico para comunicarse con los familiares. Y bueno, lo único que se ha sabido en La Habana es que él ya no estaba ahí. A las pocas horas de que publicamos el rumor que corría fuertemente, especialmente el día domingo cuando me mandó el mensaje. En Berlín, Alemania, señor Amir Valle, el traslado de Ángel Santi Esteban, según él mismo lo explican, su comunicación es ilegal, no se le permite comunicarse por teléfono, pero si esta versión es cierta, ¿qué es esto de unidad militar de guarda fronteras? ¿Dónde podrían tener a este opositor político en este momento? Mira, eso es algo que es muy difícil de determinar, sobre todo porque en la zona de La Habana hay varias unidades de guarda fronteras. En la costa norte hay aproximadamente unas tres unidades de guarda fronteras donde podría estar y en la costa sur también hay otras unidades. Digamos, pensando en esas unidades de tropas guarda fronteras que están un poco alejadas de La Habana, pero no tan alejadas de la capital. El problema de esto es que en Cuba existe una red muy amplia de prisiones que incluyen también unidades militares. Es decir, hay unidades militares que se han convertido en lugares donde se concentran también algunos prisioneros, prisioneros comunes y prisioneros políticos también y eso hace muy difícil, en este caso, determinar dónde podría estar Ángel en este momento. ¡Gracias!